Bienvenidos, bienvenidos al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo lleveis bien. Bueno, este va a ser un vídeo duro. Vamos a ver las declaraciones de un ganadero, de un criador de pollo, que está en ruina. Está en ruina en concurso de acreedores por culpa del gobierno, como siempre. Y él lo expresa en un vídeo, en este vídeo. Vamos a ver ahora porque realmente es tremendo lo que están sufriendo muchísima gente por culpa de este gobierno que quiere que nos muramos de hambre. Porque ir contra el sector primario es atacar directamente nuestro bolsillo. Imaginaos cuando tengáis que comprar un pollo a 20 euros. Porque están cerrando las granjas, porque el gobierno va contra ellos directamente. En muchas ocasiones veréis a ganaderos y agricultores que se quejan porque no se cumple la ley de cadena alimentaria. A sus espaldas se muestran los cultivos o los animales por los que no reciben un dinero justo. No son capaces de cubrir gastos. El Ministerio de Agricultura es el responsable de ello. No les importa que nos arruinemos. A mis espaldas lo que veis es una explotación avícola para cría de pollos con una capacidad para 55.000, que hace tan solo un año estaba así. Y así es como está ahora. Completamente desolada y a esperas de ser subastada. Todo ello porque el Ministerio de Agricultura no quiere hacer cumplir la ley de cadena alimentaria. No quiere asegurar que los criadores de pollo y pavo ganen lo suficiente como para poder sobrevivir. Este es el futuro que le espera a las granjas en España, no solo de pollo y de pavo. Todas van a seguir el mismo camino. No tenemos quien nos defienda. Y el mayor perjudicado de todo esto, aparte de las familias que viven y se van a arruinar, que dependen de la ganadería, son los consumidores, que van a empezar a comer una carne traída de países extracomunitarios por la nueva política por la que quieren reducir a un tercio la capacidad de cría en Europa, sin las debidas garantías y sin los debidos controles. Desde la Asociación Defiende tu Agricultura, de la que soy presidente y que es sin ánimo de lucro, llevamos más de un año y medio intentando denunciar esta situación ante el Ministerio, el cual se niega a recibirnos con más de un 25% de representación en el sector. Además, hemos denunciado a la interprofesional Avianza por no dejar participar, porque no dejan que participemos y que formemos parte de ella, incumpliendo la ley de interprofesionales y sus propios estatutos. El Ministerio, en clara connivencia, no ve ningún tipo de irregularidad. Esto es lo que tenemos. Un ministerio que no defiende a los agricultores y un ministerio que no vela por la salud de los consumidores. Bueno, no solo que no lo defiende, vamos a ver, es que va contra ellos, es que lo que quiere es que cerréis, lo que quiere es arruinaros. Es que lucha contra vosotros, es que lucha por subir el precio del alimento, es que lucha por cerraros, está luchando por cerraros. O sea, el primer enemigo de la nación es el gobierno de España, el primer enemigo. Pero lucha por vuestras ruinas y por la de todos, para que tengamos que ir con el carnet del Partido Socialista en la boca. Porque eso es lo que quieren. Miseria y subvenciones. Miseria y subvenciones. Y someter a la gente, quitarle las libertades. Esa es su política, pero lo ha sido siempre. O sea, a los socialistas no les de empresarios, ni autónomos, ni gente independiente. Eso lo odia. Quieren gente manipulable y para eso nos tienen que destruir a todos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. El gobierno contra el sector primario. Derribando presas en plena sequía. Derribando centrales eléctricas en plena subida del precio de la luz. Cerrando centrales nucleares. Yendo contra los agricultores. Yendo contra los ganaderos. Quieren la ruina del país. Quieren arruinarnos a todos. Pero no porque sean malos que sean unos gobernantes torpes. No. Es porque son malos. Lo hacen con dolo. Quieren destruirnos. Para tenernos sometidos a todos. Porque no se puede ser tan torpes. A la hora de gobernar. Simplemente con que no hicieras nada sería suficiente para dejar al mundo vivir. No. Es que ellos no dejan al mundo vivir. Día a día luchan para hacerte la vida más difícil. A este agricultor, al ganadero, al autónomo. A todos. A la ama de casa cada vez que va al supermercado. Luchan por hacerte la vida cada vez más difícil. Y esa es la realidad. Estoy desmonetizado precisamente por no ser un canal oficialista. Y tenéis números de cuenta en un número de division si queréis que estoy realizando una buena labor. informativa. Y no os preocupéis por nada porque al final la verdad siempre nos hace libre. Gracias y hasta la próxima.